¡Suscríbete! 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 La América con mis metralletas Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Y tapando los rostros Pelico peligroso Tu culo redondo Baby, baby en el antro Me sigue bailando Quiero que quiero con mis cuantos Ni cuantos de mañato En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Coma marshmallow Vamos a la orden viejo Baby, pésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa Te acortan la bolsa Niña, claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Y tapando los rostros Pelico peligroso Tu culo redondo Fancy Ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la América Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Y tapando los rostros Pelico peligroso Tu culo redondo Baby, baby en el antro Me pongo bien loco Quiero que quiero Con mis cuantos Y tu vato no me pongo bien loco En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Coma marshmallow Vamos a la orden viejo Baby, pésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa Te acortan la bolsa Niña, claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapado los rostros Pelico peligroso Tu culo redondo Fancy Ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la merca Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Y tapado los rostros Pelico peligroso Tu culo redondo Baby, baby, baby En el antro bien loco Me sigue bailando Quiere decir que lo pongo En el cuento de los monstruos De mañana En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Coma Marshmello Vamos a la orden, viejo Y tu vato no sabe que yo te provoco I could be alone with you Just wanna be alone with you I could be alone with you Hey, hey, hey I could be alone with you Just wanna be alone with you I could be alone with you With you Don't wanna look back No, I won't call back Cause I can't let you Can't let you back in Don't wanna look back No, I won't call back Cause I can't let you Can't let you back in You know what you are to me You know what you are to me I could be what you need I could be what you need I could be alone with you I could be alone with you Just wanna be alone with you I could be alone with you Just wanna be alone with you Just wanna be alone with you I could be alone with you With you Don't wanna look back No, I won't call back Cause I can't let you Can't let you back in Don't wanna look back Don't wanna look back No, I won't call back Baby, bésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa Que te aloca Me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa La corta en la bolsa Niña, claro Que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe Que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Delicos peligrosos Tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la merca Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe Que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Delicos peligrosos Tu culo redondo Baby, baby, baby en el antro en el antro Me sigue bailando Quiero que lo ponga en mi cuarto Delico de la mañana En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe Que yo te provoco Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Gracias por ver el video. 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 Vamos a la orden, viejo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.